Antonio Estazarán Gutiérrez, el alcalde de Hermosillo, sospechaba que había malos manejos en el DIF, por lo que ordenó una auditoría especial. El director jurídico de esa dependencia, Rafael González Borrego, estaba utilizando Kislep Soluciones y Servicios SC para robar dinero a los más necesitados, la misma que usó Adolfo Salazarrazo. Entre enero y mayo del 22, Kislep cobró alrededor de 400 mil pesos por concepto de Servicios de Consultoría de Negocios y Administración Corporativa en el DIF Hermosillo. Rafael González Borrego fue inmediatamente destituido de su cargo. Adolfo Salazarraza le paga 253 mil pesos mensuales a esa misma empresa. Por supuesto, asesoría jurídica no solo sigue en el puesto, sino que el gobernador le creyó su versión, porque sería impensable que fuera su cómplice. O lo estuviera incumiendo. Esta es una investigación especial de 60 segundos. Saludos.